¿Hay alguna manera de saber cómo va a evolucionar próximamente el ser humano? Que tú digas, ¿esto está medio seguro o se cree que va a ser así? Se apunta a estrechamiento como en la parte cervical, de estar tanto con los móviles, a pérdida de movilidad en los meñiques, de usar los menos, también, ¿sabes? Como que cada vez usamos más pulgar, índices, pero no tanto otros dedos. Pero eso también son teorías. Yo lo que sí que veo, que esto ya es teoría propia, es que creo que vamos a perder expresión facial. Como cada vez nos comunicamos más a través de las redes, donde la cara que estamos poniendo no es importante ni relevante, qué sentido tiene que me veas a mí la cara triste. Si, total, ya te estoy poniendo un emoji. Es la primera vez que el coeficiente intelectual está bajándole. Como que la gente ya no se para tanto a reflexionar sobre asuntos y tal, porque está todo el día con el Instagram o con el Twitter y tal, y como tanto el coeficiente intelectual, sino quizá la capacidad para luego reflexionar. Como ir a ver una peli y qué has visto y es, bueno, me ha gustado, ¿sabes? Como no saber hacer una buena review o lo que sea. Bueno, es que a ver, las redes sociales nos eliminan un poquito el pensamiento crítico en sí. Tenemos algoritmos que leen un poquito quién viene a esta red social, en plan que te gusta, y ya te voy yo dando el resto de cosas que te van a gustar. Entonces te voy a ir exponiendo sistemáticamente a unas mismas ideas, mismos pensamientos, mismos discursos o mismo entretenimiento. Entonces es como, bueno, yo no tengo que pensar yo, ya me están diciendo qué es lo que piensa la gente como yo. ¡Uff! 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 ¡Suscríbete!